Esa es la melodía de voz de Adelio, sí Y nosotros aquí, porque entre menos hay una cumbia A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Eras tan especial, pero no dije nada No sabías qué decir, y seguimos cantando Solo supe que ahí, ya me estaba gustando Y poquito a poco, se estí bailando En tu novia, en tu novia, en tu novia Mi cariño, no era para mí Que iba pensando en aquella noche Cuando estuvimos juntos bailando Y lo que ahora, no me separe de ti A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Eras tan especial, pero no dije nada No sabías qué decir, y seguimos bailando Solo supe que ahí, ya me estaba gustando Y poquito a poco, se estí bailando Me fui diciendo, que tus oídos de mi cariño No era para ti Que iba a pensar toda aquella noche Cuando estuvimos juntos bailando Dijo que ahora, yo me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Morera de mis amores, yo te canto con el alma Para verte así cantando Sin que yo encuentre la calma Para verte así cantando Sin que yo encuentre la calma Sé que tú te vas de mi vida Dejándome en el Merida Y que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Sé que tú te vas de mi vida Dejándome en el Merida Y que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Mis ojos lloran por verte Mi pecho por adorarte Porque aunque tú no lo creas Porque aunque tú no lo creas Porque aunque tú no lo creas Yo nací para adorarte Sé que tú te vas de mi vida Dejándome en el Merida Y que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Sé que tú te vas de mi vida Dejándome en el Merida Y que me dejaste muy solo No, no te recuerdo yo Sé que tú te vas de mi vida Levándome la herida Y que me dejaste muy solo No, no te recuerdo yo Sé que tú te vas de mi vida Y que me dejaste muy solo No, no te recuerdo yo 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 ¡Servadoreña! ¡Servadoreña! ¡Eres la rosa en el que mi corazón sueña! ¡Servadoreña! ¡Servadoreña! ¡Eres la rosa en el que mi corazón sueña! ¡Servadoreña! ¡Servadoreña! Bueno... ¡Ahí está Banta, nos vamos! Bueno, ahí estamos disfrutando de la buena música. Vamos a complacer en la música así, para estos campiranas. Vamos a ver, ¿qué dice? Dos quereres. ¡Vamos! ¡Vamos! Caigan el guante, ay que me caiga, ay que tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres que van ¡Suscríbete al canal!